Viendo cómo se abre el coche con el reloj de LG, lo ha abierto por contacto, ahora se va a sentar, tiene que tocar con el reloj en la zona de NFC del coche, ahí lo veis, y ya estaría listo para arrancarlo. Ya veis que lo puede arrancar y todo. Nos dice que en futuros modelos puede haber un punto de NFC en el volante o en el salpicadero para que puedas abrir el coche y manejarlo. Importante, si el reloj se queda sin batería, sigue funcionando de tal manera que puedas abrir y cerrar el coche.